y ya estamos con nuestra especialista Ari Barrios, que gusto siempre tenerte aquí, que nos tienes un temazo este día, que son piezas que son invalibles en nuestro guardarropa que hay que tener. Así es, el día de hoy vamos a hablar de cinco piezas indispensables en tu armario, que puede ser un jeans, una camisa blanca, una t-shirt blanca, un vestido negro clásico y un saco negro. Esas piezas yo creo que la mayoría de las mujeres la tenemos en el clóset y si no la tienen, pues hay que invertirle un poquito en eso. Exactamente. Pero el día de hoy vamos a ver esas mismas piezas, pero con diseño, vamos a ver los diseños de Vero Solís, increíble. Ah, gran diseñadora mexicana. Totalmente, de Monterrey. Vamos a ver los diseños de estas piezas que son básicas, pero que con sus diseños, pues podemos ponerle un poquito de color a nuestro look y que no se vea tan sencillo. Ay, mira qué padre, en verano tenemos un clásico jeans, ¿no? Sí, tiene un clásico jeans, una playera, pero que la playera tiene un diseño, dice Frida y Diego, tiene un cardigan de color, la verdad es un look bastante colorido. Y los flecos que están tan de moda también. Totalmente, con flecos, al final de cuentas, pues en un jean, si lo tienes un azul básico, pues lo puedes usar con cualquier cosa, ¿no? Exactamente, me encanta porque sí le da otro toque, o sea, así lo ves, diferente. Y son piezas que también luego lo puedes utilizar en la playa para el verano, o sea, ahora que estamos en verano. Para todo, para la ciudad, para la playa, te pones este cardigan con un bañador debajo, te lo puedes poner con un shortcito, con cualquier tipo, puede ser usado para cualquier ocasión. A ver, aquí tenemos una falda de jean también. Sí, también tiene el diseño de los flecos, que está súper de moda los flecos, ahora negro. Y este tipo de faldas también lo puedes usar para la noche o para ir a trabajar, por ejemplo. Y tiene una camisa blanca básica. Y estás lista para trabajar, para una junta, para todo. Ya sabes que la mujer actual hoy en día, pues quiere usar, quiere estar a la moda y en vanguardia siempre. Y de una forma también de ver un básico de una manera totalmente diferente, entonces atrevasen también a estos básicos, hacerle algo diferente, algo divertido. Y utilizaron ahora en esta época que está todo permitido. Así, con un top transparente, pero que debajo tiene un fondo, entonces pues lo hace un poquito sexy. Amo eso, tan mexicano, cielito lindo. Cielito lindo, qué padre. Me encanta, además con los colores de la bandera. Sí, me encanta, además que las mangas siempre, fue una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Las mangas con volumen y con jeans. Y los vestidos, los vestidos con esa misma manga también se ven increíbles, tiene como dos capas, la puedes amarrar, la puedes hacer un poquito más corta, más larga. Los jeans altos, yo soy fan de los jeans altos, los jeans a la cadera siento que hace que no se te vea muy bien la cintura. Tienes que estar como un cuerpo específico para los jeans a la cadera. Yo lo recomiendo a la mayoría de las mujeres que usen, busquen este tipo de jeans altos, que lo puedes usar con cualquier cosa igual. Y lo puedes usar también con tenis, en este caso lo trae con tacones, pero a mí me encanta este tipo de looks con botitas. Me parece que es cómodo y que lo puedes usar también. Muy elegante, es muy chic y es el clásico jeans con una camisa que llame la atención, que sea el centro que tenga un toque de diseño. Ay, esa modelo padrísima que viene por ahí, Jennifer Ancía. Qué jeans blanco. Ay, qué bello están estos jeans. Jeans blanco y playera negra, están increíbles. ¿Qué dice la camisa? Me cuelgo hasta el bolca. Ay, no, quiero todo. Quiero todo, bárbaro. Está increíble. Qué bárbaro. Y el toque de la cabeza también hace que el jean se vea diferente. Los turbantes ahora están súper de moda. Le da como un toque diferente. A veces, yo creo que ya las mujeres están atreviendo más a usar turbantes porque el otro día usé uno y todo el mundo me preguntó, pero ¿será que se me ve bien a mí? La verdad es que se le ve bien a todo el mundo. Oye, ¿y ese turbante lo podemos conseguir en Carlotino? Porque yo quiero. O sea, ya saben que ya trae cosas y yo quiero gastar mi sueldo. Y además, Vero va a estar con nosotros jueves, viernes y sábado. Ay, porque hay que decir que estrenan nueva sucursal en Polanco. Felicidades. Muchas gracias. Que vayan y visiten y puedan ver esto más de cerquita también. Y va a estar Vero con nosotros. Y Vero Salice será la diseñadora. Le pueden preguntar un poco más en qué se inspiró. Pero está padrísimo este look tan mexicano, jeans blancos. Son cosas muy sencillas, pero que se ven totalmente a otro nivel. Y además que todo está hecho en México, todo lleva como palabras mexicanas, frases mexicanas. Mi turbante me encanta. Los detalles del pantalón de al lado, de los detalles de un ladito, están súper lindos. Están preciosos. El color amarillo que está súper de moda ahora. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Exacto. Amor a la mexicana. Ay, no, me encanta. O sea, un jean clásico con esos toques mexicanos, camisas con mensajes increíbles que nos hace tanta falta. Ahora con todo lo que ha pasado en el mundial, seguir poniendo a México muy cerca de nosotros de la piel. Muy padre. Tenemos estos pantalones botancha que me encantan a mí, los pantalones botacampana. Me encanta cómo se ven en jeans, en pantalón de vestir, las aplicaciones, el color. La idea es que cargues un jeans, pero que no sea un jeans tampoco clásico, que llevas moda contigo, que llevas moda a todas partes. Ponenlo a otro nivel ese jeans. Y ahora también con este look que está medio setentero, obviamente con mucho color. Aprovechen que estamos en verano para utilizar color en la piel. Aprovechen estos meses que nos quedan de verano para usar todos los colores que queramos. Y me encanta que la blusa sea cortita. Igual en la playera negra, mexicana de corazón. Qué padre está esta colección. Con los detalles en perla. Las flores continúan. Las flores se quedan un ratito más y lo vamos a ver en vestidos, en pantalones, en blusas. Me gusta que todos estos looks que se quedan con jeans son looks que también te puedes poner con tenis, que pueden ser muy casual, muy cómodos para todas esas mamás también que nos están viendo, que van del tingo al tango con los hijos. Así es. Y también es un look súper juvenil que le queda a todas y las hace ver muy bien. Y una pieza indispensable son unos tenis blancos. Sí, ya. Unos tenis blancos se te ven bien con todo. Lo puedes usar ahora con vestidito, con jumpsuit, con pantalón y camisa, con falda. O sea, la verdad es que unos tenis blancos son una buena inversión. Mira, es como el paliacate, pero de falda. Es como el paliacate, pero de falda, tal y cual. Ay, la amé. Amé a morir en esta colección. Me encanta. La falda me encanta con los paralados abajo, los colores, la playera. La playera dice taco-holic. Aquí todo el mundo es taco-holic. ¿Quién no es? Adicto al taco. Así como yo soy chopaholic también, soy taco-holic, me declaro culpable. No conozco a la primera persona que no lo sea todavía. Ya sé, es increíble. Así que atrevas a usar de momento faldas con un color fuerte, que tenga un print, que tenga un print. Sí, con bastante color. Esta colección está llena de mucho color. A mí me encanta, la verdad. Así que ya saben, utilicen básicos como los jeans de una manera diferente, utilicen el color, atrévas en playeras sencillas con, obviamente, con cosas y mensajes. Gracias a mí otra vez por esta nueva apertura en Polanco. Ya saben, en redes sociales pueden sacar toda la información y pueden también estar con la diseñadora este fin de semana. Obviamente, felicidades. Muchas gracias. Un beso a todos. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Nada del amor, sea sol y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga. Venga la alegría.